Las Laikoris están para proteger la paz en Japón, pero Takina ha fallado. Más que eso, ha jugado con las vidas de sus compañeras. Siendo destituida de su cargo, ha sido mandada a una cafetería, donde conocerá a una de las más alegres y hábiles Laikoris. Su nombre es Shisato, aunque ella está un poco confundida del papel que hará aquí. Pero qué más da si su fallo nunca existió. Más que una Laikoris, ahora parece una encargada. Shisato le da ánimos y le explica que su papel va más allá de matar unos cuantos criminales. Pero aún va a tener que pasar mucho tiempo para que Takina entienda eso. Mientras tanto, van a tener que servir como guardaespaldas. Aunque ella ha olvidado esto y ha utilizado a su cliente como cebo. Cometiendo así el mismo error, pero entra Shisato recordándole que debe de valorar la vida humana. La mejor Laikoris entra al juego, demostrándole cómo se hace el trabajo. Poniendo en acción sus palabras, ella empieza a derrotarlos uno a uno. Enseñándole en el camino a Takina que la vida no es un juego, no importando de quién sea. Tal vez no sea muy tarde para que ella lo aprenda, pero aún hay trabajo por hacer ya que la paz en Japón está en juego.